Familia, fijaos que bizcocho vamos a hacer. El de toda la vida, el que se hacía en mi casa, super fácil para hacer unos niños. Fijaos que espojos o que da. Mirad, mirad, mirad. Que delicia. Ya veréis que fácil la receta y que rápida. Vamos con ella. Buenas familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te voy a enseñar a preparar una de las recetas más tradicionales que hay. Un bizcocho. El de toda la vida. O sea, el de toda la vida. Para que lo hagas con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, con tu novio, con tu novia, con quien quieras. Te da igual. Es muy sencillo. Vamos a utilizar, como vais a ver en la receta, te voy a dar algunos trucos para que te salga el bizcocho perfecto. Así que tirate hasta el final que es muy, muy fácil. Vamos con ella. Familia, para este bizcocho, el más clásico que podáis ver, el más clásico, vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar de medida un yogur. Lo primero que hacemos es, necesitamos un yogur, lo echamos aquí y con el recipiente medimos dos medidas del yogur de azúcar, tres de harina, de trigo común, un sobre de levadura, la ralladura de un limón, una medida de aceite de girasol, del bueno, del girasol, del caro, del carísimo, ahora mismo. Tres huevos y una pizca de sal. Ya veréis que fácil de hacer es este bizcocho. Para toda la familia. Primer paso. Cascamos los tres huevos y le añadimos el azúcar. Y lo que vamos a hacer es ahora blanquearlo. Lo podéis hacer a mano. Yo tengo esta batidora de varillas. Lo vamos mezclando muy bien todo. Y tiene que blanquearse. ¿Qué significa blanquear? Pues que, como veis, ahora tiene un tono naranja del huevo. Entonces tiene que mezclarse todo tan, tan bien que quede casi blanco. Así que nada. Dejarme que blanquee durante tres o cuatro minutos y ahora veis el resultado. Como veis, está prácticamente blanco. He estado unos tres o cuatro minutos. Siguiente paso. Muy facilito. Es que este bizcocho es muy, muy fácil. Lo puede hacer cualquier persona. Vamos, para hacerlo con ello es perfecto. Le ponemos la ralladura de limón. Siempre, como siempre digo, bueno, como siempre digo no, como es. La ralladura tiene que ser solo la parte amarilla. Si le incorporáis la blanca, va a amargar. El yogur. Puede ser el yogur de limón o yogur natural. Si es yogur natural, que no sea azucarado, que sea normal. Y el aceite. Lo suyo es hacerlo con aceite de girasol, porque el aceite de oliva también lo puedes hacer. Pero va a quedar un poco fuerte el bizcocho y es mejor los postres siempre con aceite de girasol. Y ahora seguimos mezclando. Ya lo tengo mezclado. Y ahora lo que le vamos a agregar es la harina tamizada, poquito a poco. ¿Y qué es tamizar? Pues la pasamos por un colador. Así, poquito a poco. Pum, 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 pum. Yo lo que hago es por partes. Le echo la mitad. Ahí, completamente tamizada. Esto va a evitar que salga el grumo. Y ahora seguimos mezclando otro poquito. Me quedo integrando toda la harina, la pizca de sal y la levadura. Y ahora vemos el resultado de la masa. Ya hemos hecho la masa y la hemos puesto en un molde. En el molde lo hemos puesto un poquito de mantequilla y harina para que no se pegue. Este molde tiene 26 centímetros. O sea, esta receta es para un molde de 24, 26. Si ya es de 28, duplicarla porque os va a quedar muy plano el bizcocho. Ahora nos lo vamos a llevar al horno unos 45 minutos a 180 grados. Cuando pasen 40 minutos vamos a comprobar que el bizcocho está hecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pinchar con un palillo en el centro del bizcocho. Si sale seco es que ya está hecho. Si sale húmedo el palillo, o sea que sale mojado, es que todavía le queda un poquito. Y esa es la manera de comprobar los bizcochos. Así que nos vamos a hornear este bizcocho y ahora vemos el resultado. Buena familia, ya hemos preparado el bizcocho. Lo he dejado enfriar y vamos a ver qué tal está la prueba del algodón. Vamos a ver. Vamos a ver el resultado. Buah, fijaos. Es que no podéis apreciar qué esponjos está, pero fijaos. Así que nada, si te ha gustado esta receta de este bizcocho tan tradicional, solo te pido que te suscribas, active la campanita, se te suscribas aquí abajo que es gratis, y nos vemos en una próxima receta. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!